El director de la Escuela Primaria Francisco I. Madero, ubicada en El Orito, denunció el robo de computadoras y otros materiales de valor que ascienden a más de 50 mil pesos, además de que no es la primera vez que suceden hurtos como este. Si aquí en la escuela tenemos un problema de inseguridad, principalmente por la situación que tenemos de pertenecer a una zona un poco alejada del centro de la ciudad. Estamos lineando con terrenos baldíos, no iluminados, y esto permite que haya la incursión de personas ajenas a la escuela en horarios que no son propios. Principalmente en las tardes, en las noches, hay ocasiones en que se meten y hacen destrozos en la institución. Rompen vidrios, maltratan puertas, sacan materiales por las ventanas de los salones. Y el problema más reciente que tuvimos fue en el puente del día 21 de noviembre, que encontramos una invasión a la escuela, un maltrato, rompieron vidrios y abrieron ventanas de los salones, pero lo que más nos preocupó fue que sustrajeron dos computadoras de aquí de la dirección de la escuela. Una computadora de escritorio, todo en uno, que es la principal de la escuela, donde tenemos toda la información administrativa del plantel. Y una laptop que era para uso de los maestros, donde ellos también administran lo de sus grupos. Revisan, descargan, imprimen, todo en esa laptop. Hubo otros materiales que se llevaron también, que son un paquete de termómetros digitales que usamos para la atención al COVID, la bandera nacional, una cámara fotográfica y un juego de micrófonos inalámbricos, entre otras cositas mínimas, se puede decir. No menos de 50 mil pesos fue lo que se llevaron. Del ciclo escolar es la primera fuerte que hemos notado. En el ciclo escolar hemos visto a través de cámaras de los vecinos que personitas se brincan las bardas, pero no causan daños. Hemos encontrado vidrios rotos desde fuera de la escuela, con proyectiles, con piedras, mejor dicho. Con piedras han roto los vidrios, han empujado los muebles desde fuera de la escuela, puesto que hay salones que colindan con la calle. Desde fuera los tumban nada más por hacer el destrozo. No se llevaron nada en aquellas ocasiones. Otra de las invasiones fuertes fue el año escolar pasado. Hubo dos el año escolar pasado, en donde destrozaron cámaras de video, de videovigilancia. Trataron de llevarse algunos, de jalar materiales desde fuera, materiales de los salones. El director destacó que ya hay una denuncia interpuesta ante la Fiscalía. Además de que junto con los padres de familia, realizan acciones para reforzar la seguridad de la institución. Sin embargo, consideran que la autoridad ya ha quedado rebasada por estos actos que cada vez se hacen más frecuentes por la zona en donde se encuentran. Sí, hemos hablado con nuestras autoridades para ver qué posibilidades tenemos de conseguir un velador. Únicamente estamos viendo el mejoramiento de las instalaciones. Es decir, poner chapas más seguras, más resistentes, reforzar ventanales, las puertas, las bardas, poner alguna protección de seguridad como cardos, navajas, etc. Considero que sí hace falta más. No digo que no lo estén haciendo, pero en cierto modo sí se han visto rebasados las autoridades de seguridad. Principalmente porque los espacios son grandes, las unidades son pocas, y eso lo sabemos todos. Y siempre quien se dedica a este tipo de vandalismos nos busca la espalda. Saben cuándo no estamos en la escuela, saben cuándo las unidades no están cerca de ciertos lugares, y es lo que aprovechan principalmente. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.